Bien, me presento, soy Jesucristo, hay un buen sistema para salvar del Apocalipsis a la Tierra y lo voy a explicar ahora mismo. Hay dos miembros de la familia de carne y hueso que han tratado de ridiculizarme pero conmigo no puede esa gentuza de la familia de carne y hueso el igual que muchas personas que han tratado de ridiculizarme en el pasado pero conmigo pues no pueden, ¿de acuerdo? Es lo que es evidente. Bien, a todas esas personas que me han ridiculizado, incluidos todos miembros de la familia de carne y hueso mañana jueves 6 de abril, y repito, jueves 6 de abril a las 12 de la mañana en el cementerio de Galapagá el que está al lado de un taller de coches, pues ahí, en el cementerio de Galapagá ¿Qué tendrá que hacer la gente que me ha ridiculizado? Muy sencillo, a las 12, mañana jueves 6 de abril en el cementerio de Galapagá pero en el que hay un taller de coches, ¿eh? Bien, ahí tendrán que lamer todas las tumbas que haya y dejarlas bien limpias con la lengua tendrán que ponerse en pelotas, pegarse alguna zotaina tendrán que escupirse entre ellas y ellos mismos tendrán que lamer la tierra del suelo del cementerio hasta dejarla bien limpia la arena del cementerio y todas las tumbas bien limpias con la lengua a continuación tendrán que pedir perdón a María es a las 12 y 5 que ya hayan dejado las tumbas bien limpias con la lengua bueno, tardarán un poquito más pero a las 12 y 5, 12 y 10 pedir perdón a María por haberse enfrentado contra lo que no pueden, que es contra el imperio ¿de acuerdo? Aparte de eso, a las 12 y 20 yo estaré a las 12, pero a las 12 y 20 tendrán que besarme el culo una a una y una a uno tendrán que besarme el culo y quizás, si esa gente hace eso mañana jueves 6 de abril a las 12 de la mañana en el cementerio Galapagal quizás eviten el apocalipsis del 2018 y digo, quizás tienen que hacer todo eso mañana jueves 6 de abril en el cementerio de Galapagal ya saben la hora, eh ya os he dicho hora, lugar día y momento y lo más importante lo que tenéis que hacer limpiar todas las tumbas con la lengua ah, pero en pelotas, eh y luego escupiros un poquito para hacerlo más emocionante pegaros algunos azotes después pedir perdón a María después de haberla mido a la tierra y el suelo, claro pedir perdón a María y a las 12 y 20 besarme el culo por orden alfalético me gusta que todo vaya con orden y si me besáis el culo y hacéis todo lo que he dicho salvaréis a la tierra si no, la tierra va a perecer en el 2018 de acuerdo el 2019 no va a llegar ni de cachondeo pero bueno pero por lo menos medio salváis a la tierra porque aunque hagáis eso la tierra no tiene salvación bien este mensaje era para las y los que me han ridiculizado en cuanto a ustedes les conviene ser una mayoría absoluta de las luces por los dioses de acuerdo cuantas más luces vea más me arrepentiré de hacer lo que pueda llegar a hacer de acuerdo cuantas más luces vea las dan por Dios y por María por España y también por la vida de la humanidad por eso se dan las luces primero por Dios y María segundo por España y tercero por la vivencia de la humanidad por eso es por lo que se dan las luces de acuerdo yo soy legionario y soy Jesucristo y las dos cosas a mucha honra quiero mucho a España y la quiero con el puño en el corazón y por España soy capaz de morir pero prefiero que muera la humanidad y llorarme como es normal ¿por qué no pongo el día para el 19-20 de junio? porque no lo están viendo esa es la realidad que sería una buena salida por el día por el 19-20 de junio si lo sería pero como no lo están viendo pues no me molesto bien ya saben la forma de salvar a la tierra mañana jueves 6 de abril en el cementerio de Galapagán por orden alfabético las y los que me han ridiculizado besarme el culo pedir perdón a María etcétera etcétera de acuerdo en cuanto a ustedes al resto tenemos un gran proyecto reducimos de 40 a 30 horas laborables semanales invertimos en tecnología y desarrollo para laboral ayudamos financieramente a la pequeña mediana empresa y emprendedores y gracias a esta reforma laboral crearemos un 100% de puestos laborables con contratos dignos los salarios subirán siendo el salario mínimo de 1.100 euros subirán todos los sueldos gracias a esta reforma laboral que les acabo de explicar las pensiones las subiremos un gran porcentaje probablemente entre un 40 y 50% y no la basura el 2% de acuerdo entre un 40 y 50% ¿cómo? un impuesto a los bancos y un impuesto a la alta clase y alta sociedad un impuesto adecuado para subir las pensiones entre un 40 y 50% de lo que están después tenemos el sector educativo el formato educativo tenemos que cambiarlo de acuerdo porque el que hay en la actualidad es un puñetero desastre hay que cambiar el formato educativo para una mayor educación de niñas niños y adolescentes más que nada para que empiecen a tener educación por eso hay que cambiar el formato educativo yo no digo que sean mal educadas y mal educados pero se dan muchos casos de bullying a cosa escolar maltrato a algún profesorado y eso se va a acabar porque vamos a cambiar el formato educativo el nivel de vida no será tan elevado pues el IVA solo lo pagaremos en artículos de lujo superiores a 350 euros como ven hay un gran futuro para las niñas niños, adolescentes jóvenes, adultos y mayores un gran futuro o quieren este gran futuro o se van a hundir en el fango no tengo más que decir de acuerdo en cuanto a la posibilidad de salvar a la tierra ya saben mañana jueves 6 de abril las y los que me ridiculizaron lo que tienen que hacer de acuerdo lamer todas las tumbas ponerse en pelotas escupirse lamer la tierra del suelo del cementerio para apagar hasta dejarlo bien limpio pegarse alguna cachetadita que otra pedir perdón a María y a las 12 y 20 besarme el culo quizá así salven a la tierra del apocalipsis del 2018 en cuanto a ustedes hablando ya seriamente aunque esto es muy serio lo que acabo de decir de mañana en el cementerio pero bueno saben el proyecto por lo cual luchemos por España de acuerdo aunque quiere decir que en 2019 si no veo cambios España no llega pero ni llega a España ni llega a ningún país de eso si no he visto cambios a lo largo de estos días y meses que ya veré si cambian las cosas o no por muchísimas gracias se despide Capitán Jesús Guerrero de Dios muchas gracias nacional e internacionalmente y gracias por el apoyo de millones de personas muchas gracias por su apoyo las y los que me ridiculizaron ya saben mañana jueves 6 de abril en el cementerio incluidos todos miembros de la familia de carne y hueso para que me besen el culo pues creo que me he expresado claro y correctamente muchas gracias Capitán Jesús Guerrero de Dios tenemos un muy buen proyecto llevémoslo adelante gracias Jesucristo